Mami, mira tu sobrino que se ha captado bailando Ben Bow. Mami, mira tu sobrino. Mami, mira tu sobrino. me quiero dar la chala lo que estaba hablando dale para abajo dale para abajo ahora para abajo para abajo ¿Cómo sube este, compañero? Mándale un saludo, mami. Allá de acá te lo saludo, bacano. No. Azueli que hay que matar. Azueli. Que venga para acá, porque... Dile que venga para la boda. Ah, la boda, sí, pero son. Alantino Bairro. Así que yo vengo a la boda. El tipo Bairro. La Yakuza Records.